La pelota. Y vamos a seguir con el Congreso, con la siguiente actividad. Va habiendo gusanillo ya, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya va siendo hora. Creo que podemos ir empezando a hablar de comida. Pero no de cualquier comida, porque, lógicamente, aquí tiene que ser una comida... ¡Ay, madre mía, lo voy a romper! Una comida saludable para todo el mundo. Así que vamos a hacer un taller de comida saludable y tenemos a Carlos García, que va a ser el que va a dar el taller. ¡Un aplauso para él, que lo tenemos aquí! ¿Qué necesitas? ¿Vamos a subir eso? Sí, a ver. Se acopla un poquito, ¿no? Se acopla. ¿Viene así? Voy a quitar esto de aquí. Esto luego me lo llevo yo, ¿eh? Creo que no hace falta, ¿eh? Gracias, Javier. Estupendo. Me alegro de ver. Bueno, voy comentando, vamos a hacer aquí un taller de comida saludable. Vamos a intentar también para que se vea lo que se está haciendo. Bueno, pues proyectarlo también en el proyector y así pues todo el mundo que no se pierda nada. Mira, yo mientras, si queréis, os cuento una receta que tengo de comida saludable. Es rica en fibra. Es una receta rica en fibra. Mira, es muy sencillo para preparar. Simplemente va rompiendo así el papel. Lo va rompiendo en trocitos, va rompiendo en muchos papeles. Mira, esto es una cosa maravillosa, ¿vale? Esto lo puede hacer todo el mundo. Es una receta que yo comparto aquí hoy con vosotros. ¿Qué necesitas? Un trozo de papel y simplemente fuerzas para poder romperlo. Y una mezcla de esto. Es muy saludable. Es una receta que se va a hacer un rojo, 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 un rojo. A vosotros os hace gracia. A mí, no. Espera, espera, espera. Esto se acaba en algún momento, no sé cuándo, pero se acaba, ¿vale? Esto es la comida, entonces hay que ir por favor. La comida va a ser el final. Ahora, perfecto. Vale, perfecto. Bueno. Y esto es lo que yo llamo una dieta rica en fibra. Bien, tenemos aquí a Carlos García, se me ha olvidado tu nombre. Carlos, cuéntanos. Te dejo tú del auditorio para ti. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Buenas tardes. Madre mía, no esperaba yo que hubiera tanta gente. A mí cuando me llamaron para venir a charlar con vosotros, yo decía, el año pasado vinimos y tuvimos un tallercito así. El año pasado, no hace dos años me parece que fue, tuvimos un tallercito con 30 personas y tal. Yo me esperaba un poco parecido, pero esto es abrumador, desde luego. ¿Qué tal está yendo el día? Bien. ¿Contentos, no? Vale. Pues, como bien me han presentado, yo soy Carlos, ¿vale? Me podéis interrumpir en cualquier momento, por favor, me pegáis un grito, me tiráis algo, hacéis lo que sea, ¿vale? Y preguntáis, porque lo que quiero es que nos vayamos con algunas cositas claras, ¿vale? Yo vengo de ese sitio, yo vengo de la habitación saludable, ¿vale? En la habitación saludable, ¿qué hacemos? Pues, parece que somos muy ahí, oh, todo es saludable, todo es feliz. Nosotros somos nutricionistas, somos dietistas nutricionistas, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos consulta? Pues sí, pasamos consulta. ¿Formamos? Pues sí, damos charla, acudimos a sitios, hacemos cosas como las de hoy, hacemos formación. Nos encanta formar porque nos encanta transmitir un poco lo que nosotros sabemos o que creemos que sabemos, ¿no? Y bueno, pero hay otra cosa, hay otra vertiente de nuestro trabajo que es la que más nos gusta y por la que más nos aplaude, bueno, no aplauden, por la que más viene la gente a vernos y es que nos gusta muchísimo divertirnos, ¿vale? Procuramos que la gente pase un rato a menos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos talleres de cocina, nos encanta cocinar. Somos nutricionistas, dietistas nutricionistas, tengo que decir que sí, que la mayoría de mis pacientes son gente que viene a perder peso, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que viene a comer, viene a... pues por otros motivos, simplemente necesita, quiere mejorar su alimentación por otros motivos. Tengo gente que viene con alguna patología, ¿vale? Como creo que el día, pero bueno. Entonces, yo siempre digo una cosa y es que comer bien no significa comer menos. Comer bien es saber elegir tu alimento, saber qué es lo que puedes comer, cómo puedes combinar las cosas, cuándo te está sobrando demasiado de algo y cuándo te falta de otra cosa, ¿vale? Para perder peso, como es la mayoría de los pacientes que he dicho que tengo... Para perder... ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Me oís así bien? Vale, pues entonces para perder peso no hace falta comer menos y no hace falta... Y la gente dice, yo es que tengo un problema, a mí es que me gusta mucho comer. Y digo, fantástico, has venido al sitio adecuado. Porque nosotros, aparte de que nos gusta muchísimo comer, nos encanta cocinar, ¿vale? Vamos a cocinar un poquito ahora después, pero vamos a cocinar al final, ¿vale? Y espero, me gustaría que a lo mejor os sorprendiera alguno de vosotros con la receta que vamos a hacer. Si me lo alejo, ¿se oye todavía? No se oye nada, ¿no? ¿Sin el micro? ¿Me oía así? A mí me da igual. ¿Así, no? Ah, con el otro se oía mejor. Pues entonces volvemos al... ¿Y con este? ¿Se acopla mucho o qué pasa? No lo sé, me parecía que era... Ahora no voy a depelar el secreto de qué vamos a hablar. Por ahí van a ir los tiros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de la legumbre. No solo de las legumbres, pero las legumbres van a ser un poco el eje fundamental de nuestros ratos. Y esto se pasa así, 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 perfecto. Me gustaría hacer una pregunta. Alguien valiente que me diga, ¿qué comiste ayer? ¿Alguien se atreve? Alguien que levante la mano y se atreva a decírmelo. Venga, aquí. Aquí tengo una señora que me estaba contando. Venga. Cocido. ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué comiste? No, ¿qué desayunaste por la mañana? Ah, por la mañana, pues a la década y a la década. Vale. ¿Y después te comiste a mediodía? Un cocido. ¿Comiste algo a media mañana? Vale. ¿A qué hora te levantaste? Vale. ¿Y comiste a las dos y media, tres? Vale. Es que te estuve viendo ayer, ¿no? Vale. ¿Por la tarde merendamos algo, alguna cosita? ¿Qué merendamos? Una manzanilla. Ajá. Y un mantecado casero. Vale. Casero. Vale. ¿Y de cenar? A que cuele, a que cuele. Claro. ¿Y qué cenaste? Vale. Vale. Estupendo. Vale. Ahora después te lo voy a decir. Me faltan algunas cosillas, pero ahora las vamos a ir descubriendo juntos. Si quieres ahora me lo recuerdas. Carlos, ¿estuvo bien? Y ahora te lo comento. ¿Vale? ¿Alguien más que me cuente de lo que comió? Venga, a ver. ¿Alguien que le dé vergüenza a eso? A ver. Venga. ¿A qué hora te levantaste? Pues a la ocho. A la ocho. Venga. ¿Y qué desayunaste? Pues a la con una costada, con una cesta, con una cesta, con una cesta, con una cesta. Estupendo. Eso está bien. Es un buen desayuno. Venga. Vale. A la ocho. ¿Desayuno a la tostada? Ahí tienes el micro, si quieres. Venga. Luego, sobre las doce, una mandarina. ¿Una mandarina? A media mañana, ¿vale? A media mañana. Todo bien. Venga. Mediodía. A las dos de la tarde. Choco a la plancha. Vale. Pero, choco de la costa de Vuelva. Del bueno, del bueno. Ahí está. Y una montaña así de ensalada, ¿no? ¿O qué? Efectivamente. Bueno, ensalada, sí. Efectivamente. ¿Qué? ¿Has visto la tienda de Vuelva a ti? Luego, por la noche, tenía poco tiempo y pocas ganas de hacer. Y lo que me quedó de mediodía, lo terminé por la noche. Repetiste. Bueno. Ahí está. No está mal, pero a lo mejor deberíamos variarlo un poquito. Pero bueno, tampoco está mal. Bueno, luego, por la noche, le puse un poquito de pimiento asado. Vale. Con el choco que me había quedado. Repetiste algo más. Vale, vale. Me parece bien. Estupendo. Oye, muchísimas gracias por compartirlo. Vale. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué os pregunto qué comiste ayer? Porque voy a hacer una serie de preguntas. Y quiero que... A ver, los que estáis aquí... Esto se llama escuela de pacientes, ¿verdad? Venimos porque tenemos algún problema de salud, ¿de acuerdo? Y estoy seguro de que en mil ocasiones os han dicho que... A ver, no estoy diciendo que la alimentación vaya a curar ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? Pero sí que ayuda a llevar un estilo de vida, a que nuestra salud, en cierto modo, pues mejore, ¿no? O que la conservemos de un modo mejor, que no se deteriore. ¿Por qué? Porque la alimentación es un factor bastante importante en el tema de la salud. Eso sí lo sabemos todos. Estoy seguro que os suenan este tipo de cosas. ¿A alguien le han dicho alguna vez que no tome sal? Que no abuse de la sal. ¿Sí? ¿A quién? Dos o tres veces no lo han dicho, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué pasa con la sal? Tomamos mucha sal, nos sube la tensión, retenemos líquidos. Si tenemos una hipernatremia, si tenemos el sodio demasiado alto, nos puede dar problemas neurológicos, puede dar otra serie de problemas. Vale, estupendo. Pero aquí le echamos sal a las comidas. Y si tenemos que comer fuera, probablemente... ¿Sabéis qué es mejor? ¿Qué utilizan cuando compramos algo que está preparado, que está para meterlo en el microondas para... Pues listo, con un código de barras para cocinarlo. ¡Bum! Los meto tres minutos y ya está listo. ¡Hala, yo tengo la comida hecha! ¡Uf! ¡Qué rápido he cocinado hoy! ¿Ese tipo de cosas pensáis que llevan más o menos sal que la que nosotros utilizamos? Vale. Cuando un tecnólogo... ¿Hay algún tecnólogo de los alimentos en la sala? Me digo, pues si no me van a tirar algo ahora. Vale, los tecnólogos de los alimentos... Mi socio es uno de ellos, ¿vale? Así que tengo licencia para decirlo. Los tecnólogos de los alimentos son esta gente que aconseja a las marcas, a las grandes marcas, a los productores, ¿vale? Para hacer que su producto sea, de alguna manera, más irresistible, ¿no? Ellos tienen tres cosas. Ellos tienen... O tienen tres cosas, no, pero sobre todo juegan con tres cosas. Juegan con la sal, con el azúcar y con la grasa. Con esos tres ingredientes van subiendo, van bajando para hacer que los productos sean más apetitosos y nos gusten. Y digamos, ¡uf! Madre mía, es que no puedo dejar de comerlo. ¿Verdad? Vale, pues... Señores, no vengo a desvelar ningún misterio hoy, pero cuando comemos fuera de casa, cuando comemos productos empaquetados, todo ese tipo de cosas, nos estamos hinchando a sal. Y probablemente también a azúcar y probablemente también a grasa, no muy buena. ¿Vale? Lo siguiente, dice, toma alimentos con fibra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cuando comamos cereales, es decir, cuando tomamos pan, cuando tomamos arroz, cuando tomamos pasta. Hay que tomar cosas con fibra. Sobre todo los diabéticos, esto se lo sabrán de memoria. Estaba entre los ratos, toma fibra, toma no sé cuánto, tal. Hombre, si hay algún problema, alguna persona que tenga problemas de colon y de eso, probablemente le han dicho todo lo contrario. ¿Vale? Hoy vamos a hablar un poco de generalidades. ¿De acuerdo? Porque es que no nos da tiempo a hacer más. ¿Vale? Sería imposible dedicarle un espacio a cada uno. No nos enteraríamos de nada. Así que voy a hablar de generalidades. Entonces, cuando nos hablan de que tomamos alimentos ricos en fibra, no es para adelgazar, no es porque sea diabético. Eso ha sido una forma, un mensaje que nos han transmitido. ¿Vale? Pero, señores, deberíamos tomarlo todos, 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 todos. Lo que estoy hablando es alimentación para una persona sana. ¿Pensáis que para alguien sano es bueno tomar mucha sal? No. ¿Vale? Me parece que quiero recordar que el consumo de sal está limitado en 5 gramos para un adulto al día. ¿Vale? 5 gramos. Con que nos tomemos una pizza de estas congeladas, ahí ya van 4 gramos y pico. ¿Vale? Con que nos tomemos 100 gramos de jamón, de pavo, de este pavo extra fino, súper jugoso, no sé cuánto. Un gramo y pico, si no dos. ¿Vale? Así que, ojito con la sal. ¿Vale? Con la fibra ocurre lo mismo. Es bueno tomar alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un alimento rico en fibra, un pan integral, un arroz integral, pasta integral, estoy tomando todos los ingredientes, todos los nutrientes de ese cereal. ¿Vale? No estoy desterrando nada. Come legumbres. Las legumbres son buenísimas. Vamos a hablarlo un poquito más adelante porque quiero, vamos a hacer un par de recetitas con legumbres. ¿Vale? No abuse de la carne. Vale, sí, todos sabemos que estamos comiendo más carne de la cuenta, también más pescado de la cuenta, que le damos poca importancia a la proteína vegetal, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, pero estas son cosas que nos están diciendo todo el día, ¿vale? Estemos, y parece que es que no lo dicen porque estamos malos. Sinceramente, si viniera de mi consulta y me dijera, no tengo ningún problema de salud, te diría exactamente este mismo mensaje, ¿vale? Así que quiero recalcar que estas cosas son importantísimas. Esto es fundamental para llevar una alimentación saludable. Consume frutas, verduras y hortalizas, no tiene... Y si además son de temporada, son locales, es decir, de aquí al lado y todo ese tipo de cosas, pues mejor que mejor, ¿vale? Estaremos haciéndonos un favor a nuestra salud y estaremos haciéndole un favor también a nuestro planeta, ¿vale? Más cositas que os pueden sonar. Lo que hemos dicho antes, toma cereales e interales. No tome alcohol. ¿Alcohol? ¿Esto va sonando? ¿Vale? No abuses del alcohol. Yo tengo que decirte, como sanitario, te tengo que decir, no consumas alcohol. ¿Vale? Como dietista, te tengo que decir, no consumas alcohol. ¿Por qué? Porque son... ¿Os suena de algo el concepto de calorías vacías? Calorías vacías, cuando decimos que algo tiene calorías vacías, como los dulces, como la Coca-Cola... Bueno, la Coca-Cola, por Dios, los refrescos, ¿vale? Los refrescos, la... pues eso. Cosas que nutricionalmente están muy descompensadas, ¿sí? Vale, pues al alcohol le pasa lo mismo. Es un producto que lo tomamos porque nos gusta. El que lo quiera tomar, que lo tome en una decisión adulta y lo toma porque quiera. Pero ni porque sea bueno para la salud, ni porque sea bueno nutricionalmente, ¿vale? Come y cocina en casa, lo que os estaba diciendo hace un momento. Todas las cosas que llevamos preparadas ya para meterla en el microondas, listo, pum, lo caliento y a comer. O lo pido en el bar de al lado, o me voy a comer. Os voy a contar un secreto. Comer fuera de casa engorda, ¿vale? Comer fuera de casa engorda. A que sí, a que ya lo sabíais, ¿vale? Comer fuera de casa engorda y no solamente engorda, sino que es malo para mi salud. ¿Por qué? Porque normalmente para potenciar los sabores utilizamos sal. Para potenciar los sabores utilizamos muchas grasas para que sea más palatable, ¿no? La palatabilidad lo dan esas grasas y todo eso. Abusamos normalmente. Y ojo, no digo que en los restaurantes y en los sitios que cocinen mal, adreden y eso. Todo lo contrario, cocinan muy, muy bien. Pero a lo mejor ese tipo de alimentación todos los días, ocasionalmente está bien, ¿vale? Pero todos los días, y si no es bueno para el cuerpo, es bueno para la cabeza, el salir de vez en cuando, ¿vale? Pero ocasionalmente bien, pero todos los días regú, 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 ¿vale? Porque lo mejor es cocinar. Y aquí me atrevería a decir otra cosa. Come y cocina en casa y cocina con alimentos, cocina desde las materias primas. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de materia prima? Esto es materia prima. No he comprado la zanahoria ya rallada o ya cortada. Esto es materia prima. No he comprado el pimiento troceadito ni nada de eso. Todo lo que hagamos nosotros desde la materia prima va a ser siempre mucho mejor. ¿De acuerdo? Mucho mejor. Hay productos procesados que están bien, ¿vale? Hay productos que están, ya los que están ultraprocesados no, pero hay productos que están procesados que están medio bien. ¿Vale? Sí. Pero siempre que cocinamos desde la materia prima va a ser mejor. Y aparte porque así no nos va a venir en un tarro de cristal, no nos va a venir en un bote, en un plástico, no nos va a venir en cosas que tengamos que desechar. ¿Vale? Todo lo que podamos hacer desde ese punto de vista va a ser mejor para nuestra salud, probablemente para nuestro bolsillo también a la larga. Y mejor para el planeta también. ¿Vale? También nos habrán dicho bebe agua. Si no bebemos agua, ¿quién tiene, que me diga alguien, quién tiene retención de líquidos? ¿O alguna vez ha tenido retención de líquidos? Ojo, si eres paciente renal, esto no lo estoy diciendo, ¿vale? Si tienes problemas con tus riñones, no estoy diciendo esto. Pero para el que no tiene problemas en sus riñones, normalmente tú retienes líquidos por varias cosas. Una es porque no bebes suficiente agua. Suena raro, ¿verdad? Dice, si estoy reteniendo líquidos, tengo que beber más agua. Pues la mayoría de las veces ocurre eso. Pasamos a beber más agua y nuestros riñones funcionan mejor. Orinamos más clarito y todo eso y, oye, parece que los riñones trabajan un poquito más alegre. ¿Vale? Puede ocurrir también que sea porque consumimos demasiada sal, puede ser que consumimos demasiado azúcar, puede ser que consumimos demasiado alcohol, puede ser que nos movamos poco. El mover las piernas, esto, esto facilita el retorno venoso. ¿Vale? Esto facilita que la sangre circule en nuestro cuerpo y eso es fantástico. Eso a los riñones les va a gustar también. Y la retención de líquidos también mejora. Pues beber agua es fundamental, sobre todo cuando sudamos mucho, ya sea porque hace mucho calor o ya sea porque estamos haciendo algún tipo de ejercicio. ¿Vale? Cuando sudamos y ahora en invierno parece que no sudamos tanto, pero esto seguramente estaría cargado de humedad. ¿Por qué? Porque por las calefacciones también desprendemos bastante humedad. La piel. La piel se nos reseca, se nos reseca la garganta, se nos reseca la nariz, sale mucho agua también. ¿Vale? Entonces, aunque no lo parezca y aunque sea menos que en invierno, que en verano, perdón, también perdemos bastante agua. Hay que reponer el agua. ¿De acuerdo? Cuando vayáis a orinar, que la orina sea clarita. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Vale? Y lo de movernos ya lo hemos dicho. La OMS nos dice que nos movamos pues unas cuantas veces a la semana. ¿De acuerdo? En tres o cuatro días vamos a movernos un poquico. ¿Vale? No estoy diciendo que vayáis al gimnasio, pero si vamos a, yo qué sé, por lo menos vamos a subir y bajar las escaleras cuando sea posible. Si podemos acercarnos a los sitios andando y prescindir del coche, del autobús, de las motos, todo ese tipo de cosas, vamos a hacerlo. ¿Vale? Porque es bueno para nosotros. Y cuando entras en el hábito, al principio dices, madre mía, cómo me duele el culo. Pero después al tiempo dices, oye, ya subo al tercero las escaleras todos los días y, oye, estoy perfecto. Y ya ni se me acelera el corazón ni nada de ese tipo. ¿Vale? Entonces, todo en nuestra justa medida. ¿Vale? Todo en su justa medida y en función de nuestras posibilidades. Todo esto que hemos estado hablando, ya os deves de lo que estamos hablando. Estamos hablando de dieta mediterránea, ¿verdad? ¿Estamos hablando de dieta mediterránea o no? Vale. Pues eso. Yo sé que hay peculiaridades de cada patología que tenemos que tener en cuenta. Pero como ya he dicho, no me da tiempo hoy a revisarlo. Pero sin embargo, estoy casi seguro, vamos, estoy seguro de que cerca del 90% de vosotros podría seguir una dieta mediterránea al pie de la letra. Es decir, no abuses de la sal, comes fruta, verdura y hortalizas, consume mucha agua, no alcohol, agua, agua como bebida principal. Consume más carne que pescado. Eh, perdón, al revés, más pescado que carne, consume legumbres al menos tres veces a la semana, dos, tres veces a la semana. Son tres veces lo que deberíamos, pero bueno. Bueno, anoche tuve una paciente que me escribió, oye, Carlos, me has puesto dos días de legumbres seguidos. Y digo, a que si te lo hubiera puesto de carne no me habrías dicho nada. Y digo, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza, pero ¿se puede comer cuatro días a la semana legumbres? Y digo, pero si comemos cuatro, hay gente que come siete días carne y no nos echamos las manos a la cabeza. No estoy diciendo que no volvamos vegetarianos, pero ojo, más del 50% o al menos el 50% de la proteína que metemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque en las legumbres hay mucha proteína. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Hay proteína, en las legumbres hay proteína. Entonces, al menos el 50% de la proteína que metemos en nuestro cuerpo estaría bien que fuera de origen vegetal. ¿De acuerdo? Fijaos por dónde van los tiros. Yo en consulta no le digo a la gente, oye, no comas carne, no comas pescado, no hagas... Yo como de todo, ¿eh? Yo soy onívoro, yo como de todo. Defendemos un consumo sostenible, eso sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo defiendo yo un consumo sostenible en mi día a día? Pues yo te voy a decir, oye, ¿quieres comer? Vamos a hacer una ternera estofada con cerveza negra y mostaza. Y dices, joder, al menos consumo sostenible. Yo digo, pues lo pongo en consulta. Yo vamos a poner un... yo qué sé, vamos a poner una berenjena rellena de carne picada, le echamos un poquito de puerro, le ponemos un poquito de tomatito, le ponemos pimiento... Va entrando hambre, ¿verdad? Un poquillo de queso, lo gratinamos, todo ese tipo de cosas. Vale. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que yo les estoy diciendo a ellos, lo primero que les he dicho ha sido... Eh... Joroba, se me olvida. Vale. Vamos a utilizar aceite de oliva, ¿de acuerdo? El aceite de oliva lo vamos a consumir, sí. Pero vamos a limitarlo a tres cucharadas soperas al día. Una cucharada sopera en cada comida. En el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Es una grasa buena? Es una grasa estupendísima, pero es una grasa muy calórica, ¿de acuerdo? Cada cucharada de sopera son unos 10 gramos. ¿Sabéis cuántas calorías son? Casi 100. Casi 100 calorías en una cucharada. ¿Vale? Dice, Carlos, yo le voy a poner dos. Yo le echo dos a la tostada, dos a la comida y dos a lo otro. ¿Vale? Muy bien. Pero ya que sepas que casi 600 calorías en aceite. Ojo. Que alguno de los ingredientes, de los alimentos más... De los alimentos que va a tomar a lo largo del día también va a llevar algo más de grasa. Así que, ojito. ¿Vale? ¿Qué más le digo? Le digo, bebe agua, lo que ya hemos dicho. ¿Cuánto? Pues suelo decir dos litros. Pero dos litros es una medida que alguien dice así, a ver para dónde soplaba el viento. ¿Vale? Pero es una medida estándar que nos sirve, pues para saber más o menos cuánto hay que comer. El truco está en lo que yo he dicho. Cuando vaya a orinar, que la orina sea clarita. ¿Vale? Yo no les pido que cuenten calorías, ni que pesen alimentos, ni nada de eso. Pero les pedía eso, que controlaran el aceite. Y la otra cosa que les pido que controlen es que cuando coman carne y pescado, y aquí está por lo de sostenibilidad y todo lo que estaba diciendo, que le entre en la palma de su mano. Y señores, la palma es esto, ¿eh? La palma es esto sin los dedos. ¿Vale? Y dice, vale, pues me pongo un filete así de gordo. Y dice, bueno, tú mismo. ¿Vale? Pero el truco no está... Claro, pero porque estamos acostumbrados... Quedaos con esta frase. Escuchadme, quedaos con esta frase. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que nos pongan un... Si este es nuestro plato, que nos pongan un filetón así y después una montañita pequeña de menestra, ¿verdad? Cuando vamos a algún restaurante. Si no, parece que el restaurante es una porquería, ¿verdad? Vale, pues quedaos con una cosa. Que la carne y el pescado sea la guarnición de tu plato de verdura. Sé que no nos gusta, pero eso es una alimentación saludable. Después vienen los problemas de, uy, que no paro de coger peso. ¿Vale? Que se me va. ¿Vale? Entonces, llevamos tres cositas. Lo siguiente que le digo en consulta es que hagan... Normalmente decimos cinco comidas. No tienen que ser cinco comidas. Pueden ser seis, pueden ser siete. Porque tengo gente que se levanta a las siete y tengo gente que come a las tres. Entonces, cuando me decíais esta mañana, es que a media mañana no he tomado nada. Yo te diría, pues me gustaría que cada dos, tres horas metieras algo en tu cuerpo. Hay gente que dice, es que mi metabolismo es lentísimo. Entonces, metabolismo está lento por una cosa muy sencilla. Cogemos, le damos un montón de alimento y después pasan un montón de horas en las que no le damos nada. ¿Sabéis vuestros móviles, que ahora son súper modernos y súper listos, cuando se les va a acabar la batería, ¿qué hacen? ¿Entran en modo ahorro, o que sí? Vale, pues nuestro cuerpo también es listo y bastante más listo que los móviles. Entonces, hacen una cosa parecida. Dicen, vale, yo tengo que seguir... Aquí el corazón tiene que seguir latiendo, los pulmones tienen que seguir funcionando, el riñón tiene que seguir funcionando. Aquí hay que seguir haciendo cosas. Yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve más eficiente, ¿de acuerdo? Procura gastar menos. ¿Cuál hace vuestro móvil? Pues comprueba si hay un mensaje cada menos tiempo. Es decir, ya no comprueba tan frecuentemente si te ha entrado un nuevo correo. Va bajando un poquito la alerta, ¿no? Por así decirlo. Pues nuestro cuerpo hace lo mismo. Entonces, vamos a meterle algo a nuestro cuerpo cada dos o tres horitas. O sea, un desayuno grande, normal, una comida normal y una cena normal. Y después, alguna cosita de a media mañana que me levanto a las siete y como a las tres. Pues oye, a lo mejor puedes meter algo a las nueve y media o por ahí y otra cosa a las doce. Yo qué sé. ¿Vale? Pero así, ¿con esto qué vamos a conseguir? Vamos a estimular nuestro metabolismo, nuestro cuerpo va a quemar mejor, ¿de acuerdo? Va a quemar mejor, va a funcionar. Y dice, oye, que está entrando aquí calorías, pues vamos a quemarla. Pero es que además, cuando lleguemos a casa, me va a dar tiempo a colgar el abrigo, a colgar el bolso. Y no voy a llegar al frigorífico con el abrigo puesto. ¿Qué hay por aquí para picotear? ¿Vale? ¿Está la comida hecha? ¡Uf! Madre mía, no tengo la comida hecha. ¿Qué? Y empieza. Que si cojo un poco de queso, un poco de salchichón, un poco de tal. ¿Vale? ¿Os suena, verdad? Vale. Entonces, conseguimos esas dos cosas. Y la última cosa que les pido es lo... Pues lo último que tenía ahí, lo de muévete. ¿Vale? No pido a la gente que se ponga... Si me llega una mujer con 60 años o un hombre con 60 y tanto, pues no les pido que se apunten al gimnasio, que estaría estupendo. Si tienen condición física para hacerlo, sería estupendo. Pero por lo menos que se muevan, por lo menos que caminen, que se pueden subir un ascensor, subir las escaleras, que las suban. ¿Vale? Y que las bajen, que también se hace ejercicio bajando. Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Porque no podemos pretender tener un cuerpo sano, ¿vale? Estar sano y no movernos, y no mover nada. Yo mismo me paso el día entero hablando de salud, me paso el día sentado. Digo, tienes que comer esto, tienes que hacer ejercicio y tal. Pues yo también tengo que encontrar mi hueco, porque me paso 8 o 10 horas allí sentado y con el ordenador y hay que moverse. Entonces, tenemos que encontrar nuestro hueco, porque la sociedad actual nos lleva a estar sentados. Cada vez es más cómodo. Si es que ni para pedir comida, saco el móvil y pido la comida y no tengo que hacer nada. ¿Vale? Cada vez es más cómodo todo esto. Entonces, tenemos que buscar esos huequecillos. Entonces, todo esto que estamos hablando es dieta mediterránea. Estos son los alimentos. Y esto es cuando hablo de materia prima, me refiero a los alimentos tal cual, desnudos, sin más. Vamos a utilizar esto en nuestra cocina. Si yo abro vuestro frigorífico, ¿quién tiene cosas de estas? ¿Sí? ¿Hay mucha verdura? ¿Hay mucha fruta? Por supuesto. Yo creo que sí. A lo mejor te cambia la textura, ¿eh? Porque puede que al congelarse, como el agua se expande, a lo mejor rompe la célula un poquito y a lo mejor... Pero en principio, sí. Si ya los tienes cocinados, sí. Si no estás cocinado, sí. Y si lo vas a usar luego para comértelo así crujiente o algo de eso, no. Pero si lo vas a echar a la comida, no creo que haya ningún problema, sinceramente. ¿Vale? Pero, ojo, no soy tecnólogo de los alimentos, ¿eh? Soy farmacéutico y dietista, nutricionista. Vale. Y esto es lo otro. Esto es lo otro. Esto no es comida. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños pequeños a vuestro alrededor? Y desayunan cosas de este tipo. Pues, chicos. Vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos a enseñarles lo que hace falta de hacer. Ya os lo he preguntado, ¿qué tenía ahí en vuestro frigorífico? ¿Vale? Si hablamos de dieta mediterránea, seguramente habéis visto esto en más de una ocasión, ¿sí? Vale. Pues esta es la pirámide de la nutrición que tenemos actualmente en España. A mí todavía me escama un poquito, ¿vale? Yo, cuando era farmacéutico, pues la veía y digo, ah, vale, pues estupendo, está muy bien. Ahora que trabajo en este mundillo, digo, uf, lo miro con otro ojo y esto, pues no me gusta demasiado, ¿vale? En la primera, en la parte de abajo, sí que se ve, pues, estilo de vida, ¿vale? En la parte de abajo no cuenta tanto, pero, por así decirlo, lo que es la pirámide empieza donde están los cereales. No sé si se ve bien que hay pan, que hay todo eso, harina, cereales, todo eso. Eso debería estar un poquito más por arriba, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estamos diciendo es que las verduras, las frutas y las hortalizas pasan a un segundo plano. Y no es eso. Lo que más tiene que haber en nuestro plato tienen que ser fruta, verdura y hortalizas. Y después ya, pues, bueno, proteína animal, todo esto, sí. Y os voy a decir dos cosas, solamente dos cosas con las que voy a criticar esta pirámide bastante. Una es que sigue existiendo ahí, cuando habla de consumo ocasional, sigue apareciendo el alcohol. Yo soy el primero que toma, yo me tomo alguna cervecita, me tomo algún vino, no estoy en contra en absoluto, no soy astemio, ¿vale? Pero no podemos decir que una copa de vino es buena para el corazón. No podemos decir que una copa de vino es buena para la circulación ni para ningún motivo fisiológico del cuerpo. El alcohol es un tóxico y en el momento que entra en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo intenta echarlo, ¿de acuerdo? Todos los estudios que había antiguos estaban un poquillo mirados así con la lupa que nos interesaba. Eso no debería estar ahí. Y hay otra cosa que tampoco me gusta y yo soy farmacéutico, ¿de acuerdo? Ya lo he dicho, yo soy farmacéutico. Arriba pone que consumo de vitaminas y complementos nutricionales y todo eso. Si estamos diciendo que esto es una pirámide de alimentación saludable, ¿para qué voy a necesitar suplementos? Puede que alguna persona sea deficiente en algo y que sí que lo requiera, pero la mayoría no lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, eso no debería estar ahí. Sí, por favor. ¿Realmente la leche es necesaria? No es necesaria, no es necesaria, pero es un buen alimento. No es obligatorio quitarla. ¿Y la leche es necesaria? Yo no me considero un crío y te digo que la leche la digiero perfectamente. La recomendación actual es que sea entera. ¿Entera? Sí, porque la cantidad de grasa que lleva es muy pequeñita, ¿vale? Lleva 3 gramos por 100, en realidad es muy poquito y en realidad sacia más, ¿de acuerdo? Sacia más. Mira, esta es una pirámide, esta es la pirámide australiana. Esta me gusta un poquillo más que la que tenemos actualmente en España, ¿vale? En esta veréis que las frutas, verduras y hortalizas están ya ahí abajo y, bueno, pues creo que tienen el sitio que les corresponde. Esta, en concreto, es la del Codinam, la del Colegio de Dietistas. Esta ya sí está hecha por dietistas y nutricionistas, ¿vale? Esta es la del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía y me gusta bastante más por varios motivos. Hablamos ya, bueno, tenemos las frutas, verduras y hortalizas, todo eso abajo y pasamos la proteína animal, como ya os he dicho, a un segundo plano, ¿vale? Fijaos que estamos hablando de sostenibilidad, de saludable, estamos hablando de, pues eso, de un consumo sostenible, un consumo de no abusar. ¿Puedo comer carne? Sí, pero come con la frecuencia adecuada y un tamaño adecuado, ¿de acuerdo? Y, además, fijaos que la parte de arriba, la cúspide, lo que estamos hablando de el uso ocasional, de todas las cosas, eso es lo que son dulces, lo otro, lo que estamos hablando de los alimentos y lo otro. Fijaos que la parte de arriba está como en negrita. Está ahí porque sabemos que está ahí, pero fijaos que no pertenece a las pirámides. Uso ocasional es lo mismo que con el alcohol. Yo no estoy vendiendo el que yo no consuma alcohol. Estoy diciendo que, desde un punto de vista científico, yo no te lo puedo recomendar, ¿vale? Sanitario yo no te lo puedo recomendar. Pues lo mismo tampoco te puedo recomendar ese tipo de productos. Y todos comemos. Y yo tengo niños pequeños, y mis niños pequeños, hoy es el cumpleaños de uno de ellos, precisamente. ¿Y tomará su tarta? Pues claro que tomará su tarta, como cualquier crío. Pero ¿qué ocurre? Que el resto de días, merienda fruta, merienda a lo mejor, pues alguna tostada de algo y tal, procuramos que haya otra serie de alimentos. O uso ocasional significa de vez en cuando. Porque si yo os pregunto qué uso ocasional, alguno me va a decir, pues mira, esto es día sí, día no. Otro me va a decir, pues los viernes por la tarde. Otro me va a decir, los días que voy a casa de mi hijo. Otro me va a decir, los días que mi abuela se pasa a recogerme de no sé dónde. ¿Sabes qué? Uso ocasional un poco arbitrario. Vale. Para terminar, esto es el plato. Esto es el plato. El plato saludable. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? ¿Sí? Vale. Estábamos hablando de que la carne y el pescado tiene que ser la guarnición de mi plato de verduras. Pues a esto me refiero. ¿Veis la parte esta más gris que está en esta mitad? Eso debería ser todo lleno de verdura. Eso debería ser la verdura. ¿De acuerdo? El cuarto de arriba debería ser la carne o el pescado. Y el cuarto de abajo, bueno, me da igual si es alguno, uno de ellos. El otro debería ser los cereales. Bueno, los hidratos de carbono, perdón. Debería ser, pues, si estamos hablando de arroz, si estamos hablando de pasta, si estamos hablando de patata, de zanahoria, cosas así. ¿Vale? Vamos a un mensaje sencillo. Ahí lo he puesto en inglés porque es donde lo aprendería. El método KISS. Keep it simple. ¿Vale? Manténlo, hazlo fácil. ¿Vale? Por así decirlo. No pase hambre. Come mejor. No se trata de pasar hambre. Es que comer saludable, que cuesta mucho trabajo. No pase hambre. Come mejor. Elige mejor tu alimento. ¿Vale? Haz cinco o seis comidas al día, lo que necesites. ¿Vale? Pero repártelo a lo largo del día para que el cuerpo pueda ir quemando con gracia. Come legumbre. Dale un lugar de prioridad a las legumbres en tu mesa. Más pescado que carne, como ya hemos dicho. Pon muchos colores en tu plato. ¿Vale? Las frutas. Distintos colores, distintos pigmentos, distintas vitaminas. Entonces, vamos a meter muchos colores en nuestro plato. Y si tenéis gente, niños pequeños alrededor y si no tan pequeños, da ejemplo en la mesa. Porque, y no me refiero a que te comportes bien y que cortes bien las cosas, ¿vale? Que te lo comas todo con cuchillo y tenedor. Me refiero a que haya muchas verduras, que haya colores en nuestra mesa, que haya, pues, eso, que de postre, pues, si me apetece un helado todos los días, pues, que voy a procurar que eso sea una cosa ocasional. Voy a procurar que haya fruta, que haya otras cosas. ¿De acuerdo? No tiene por qué tener carencias, pero tiene que estar bien hecha. Sí. Mientras voy respondiendo, perdóname un segundito. Mientras voy respondiendo, necesito dos personas que me estén una mano para cocinar. Venga, vamos a hacer dos recesistas muy sencillas. Venga, ¿un hombre? ¿Viene algún hombre también? ¿No? ¿Dos mujeres? Bueno, pues dos mujeres. ¡Hala, venga! Sí, perdona, venga. Yo te iba a preguntar por la moda de la comida vegana. Vale. Para que nos aburrara un poco, yo creo que es más falso de algunos alimentos. En realidad, en realidad, me están preguntando por aquí si la dieta vegana, una dieta vegana, una dieta vegana le faltarían algunos nutrientes. En principio, es lo que le comentaba a él. Bien hecha no debería darnos problemas, ¿vale? El problema, normalmente la gente se echa las manos a la cabeza. Uy, le va a faltar proteínas. Es muy difícil quedarse corto con las proteínas. Muy bien, veo que ha empezado. Perfecto, pélame las zanahorias. Las cortamos así en bastoncitos. ¿Me escuchas? Córtala así en bastoncitos como el dedo, ¿vale? Y los vas poniendo por aquí, por ejemplo. ¿Dónde están los otros aquí? Los pones por aquí, por ejemplo. En principio, no, lo que pasa es que sería meternos en más detalle, ¿vale? Tienes que tener cuidado con la vitamina B12, ¿vale? Tienes que tener cuidado con algunas carencias, pero a poco que las supla no hay problema. ¿Y el pescado y la carne? ¿Qué le pasa? Pero no, pero el pescado y la carne lo tomamos principalmente para grasas cardiosaludables, que son las grasas omega, ¿vale? Todas las grasas que son... Joroba, no me va a salir el nombre. Sí, no, pero... Ahora me vendrá el nombre, perdóname. Pero grasas saludables, eso, grasas insaturadas, ¿vale? Grasas insaturadas, pero que las puedes coger... Esas grasas insaturadas las puedes obtener de productos vegetales, las puedes obtener de los frutos secos también, ¿vale? Del aguacate, de otra serie de cosas que no habría ninguna carencia en ese sentido. Y el resto, la proteína, la proteína la podemos sacar perfectamente de las legumbres. Hoy vamos a hacer... ¡Ay, me han quitado la receta! ¿Vale? No pasa nada. Ahora yo voy a contar la receta. Vamos a hacer dos recetas de hummus, ¿vale? ¿Alguien ha comido hummus? ¿Sabe lo que es el hummus? Sí, vale, estupendo. Pues voy a enseñar dos formas más sencillitas de hacer hummus, ¿vale? Para el hummus... Vamos a hacer dos tipos de hummus distintos. Uno es un hummus normal, que es un hummus tipo marroquí y eso, ¿vale? Y vamos a hacer el otro un hummus rosa, ¿vale? ¿Se queda uno de vosotros partiendo la zanahoria y el otro empieza con la batidora y con las otras cosas, os parece? ¿Cómo eran vuestros nombres? Yo me llamo Emiliano. ¿Emiliano? Emiliano y Juani. Oye, un aplauso para Emiliano y Juani, ¿vale? Que nos van a cocinar y ahora lo vamos a probar. ¿Vale? ¿Está bien así? Está estupendísimo. Si los cortas por la mitad, así nos da tiempo para que se les da para que los coman todos. Y los pones aquí así colocadicos, ¿vale? Como puedas. Pues mira, Emiliano, vamos a hacer una cosa. Termina de cortar esa. La pasas aquí si quieres. Vale. Emiliano va a empezar a preparar el hummus normal, ¿de acuerdo? Para el hummus normal, porque muchas veces la gente me dice Sí, Carlos, legumbres, legumbres. Vamos a comer legumbres. Dice, pero es que ya estoy harto de cocido, de las lentejas, del potaje de vigilia, que sí. Vale. Vamos a meter las legumbres de otra forma. Podemos hacer ensaladas de legumbres. Tengo una ensalada de legumbres, el que quiera que apunte, que esta es buenísima. Lleva garbanzos, salmón ahumado, aguacate, tomate y cebolla. Le echamos chorrito de aceite, pizca de sal y un chorrazo de limón. Una ensalada espectacular. Os aseguro que es un plato fantástico. ¿Vale? Garbanzos, salmón ahumado, aguacate, tomate y cebolla. ¿Comen muchas frutas malos? No, ¿cómo va a ser malo, hombre? No pasa nada. Ya tenemos a Emiliano listo. Otra forma de cocinar las legumbres, el humus. El humus está fantástico porque además lo podemos untar. Esto para hacernos un bocadillo, para un tapeo, para... Yo qué sé. Es que es reponedor, ¿vale? Que es que tiene un montonazo de vitaminas y todo. Vamos a echar los garbanzos, Emiliano. Venga, te ponemos los garbanzos. Lo siguiente que lleva, va a llevar un diente de ajo, que nos lo va a pelar Emiliano y lo va a echar ahí también. Juan, ¿y tú sigue pelando? Sigue con la zanahoria. Sí, porque es que después para comérnoslo, así lo vamos a hacer. ¿Vale? Vale, le voy a poner un diente de ajo. Prácticamente igual. Y sinceramente, yo hoy la he traído de bote porque, primero, para que viniera aséptica y todo y que estuviera, bueno, aséptica no, pero que estuviera todo bien higienizado, ¿de acuerdo? Una pregunta. ¿A las legumbres de bote hay que quitarle el agua? ¡No! Yo hoy se la he escurrido, ¿por qué no? Porque si no me sale muy aguado esto, ¿vale? Pero no hace falta. No lleva sal. ¿Sabéis lo que lleva? Eso se llama, eso es el agua de gobierno. ¿Sabéis por qué lleva eso? Eso, eso están cocidas ahí. Y si tú, cuando tú cueces una verdura, si, cuando lo hayas terminado, Emiliano, me lo dice. ¿Vale? Me he pegado una... ¿Que la cabeza entera? No, no, un diente, un diente nada más. Ah, vale, pues ya está. Con un diente, échalo dentro, venga. Venga, perfecto. Ahora Emiliano quiere una cucharada de esto. Esto es tahín. Eso es pasta de sésamo. Vale. Cuando cueces una verdura o las legumbres, en este caso, las vitaminas hidrosolubles pasan al agua. Si tú haces así, tiras el caldo, adiós. No tiene nada. Los productos que tiene, eso es inocuo, no pasa nada. Lleva un tampón simplemente, no os preocupéis. Créedme. Créedme. De hecho, los vegetarianos, los veganos, los veganos están utilizando esto para hacer merengue ahora. Porque se ha descubierto que tú le metes a eso, a ese caldillo, le metes en la batidora y empieza a hacer un merengue, hace como una espuma. ¿Vale? Que no hemos nombrado. Chicos, perdonadme, no he enterado mucho. Los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos son un alimento muy bueno y es una fuente buena de grasa. Como grasa buena dentro de una dieta mediterránea, tenemos aceite de oliva principalmente, ¿de acuerdo? Tenemos pescado azul, ¿de acuerdo? El pescado azul. Tenemos aguacate, tenemos frutos secos. Con eso ya me puedo quedar tranquilo, ¿vale? Frutos secos, con lo que decía del tentempié. Los frutos secos son un alimento perfecto para el tentempié. Pero un puñado, ojo. Y un puñado sincero, ¿eh? No un puñado así, ¿vale? Tú coges un puñadico, eso te da para un par de horitas de energía, ¿vale? Bueno. Pues hay que comerlo a diario. Y si no, lo echamos en una ensalada o en un salteado, que también quedan perfectos. Perdonadme, que es que tengo que ir diciéndole cosas a Emiliano. Vale, Emiliano, le vamos a meter una cucharada de eso. Estupendo. Métele una cucharadica de comino. Échale un poquito. Lo puede echar a ojo, pero como una cucharadita pequeña, ¿vale, Emiliano? Vale, eso es comino. Le vamos a poner un poquito de comino. Sabéis que el comino también para la gente que, aparte de que le da sabor, para la gente que dice que las legumbres le provocan gases, pues esto reduce los gases, ¿vale? Le vamos a poner también... Córtame este limón y le echa un chorrazo ahí de medio limón. ¿Vale? ¿Qué más le falta? Le vamos a echar una pizquilla de sal. ¿Sí? Mira, vamos a reservar aquí unos cuantos garbanzos. Vale, voy a reservar unos cuantos garbanzos para enseñar una cosilla ahora. Vale, la sal la tienen aquí, Emiliano, pero es muy poquita, ¿vale? Una chispa, ojo. Y le puede echar un poquito de pimentón también. Juan, ¿y cómo va eso? ¿Cómo va la zanahoria esa? Creo que bien, ¿no? ¿Sí? Venga, estupendo. Pero hace falta un cachaco mayor. Pues aquí tiene este, venga. Vamos a poner estas allí y los vas echando aquí, si quieres. Venga. Perfecto. Hombre, son fantásticos. Juan, y ahí como puedas lo vas a echar ahora, ¿vale? Y si no, le buscamos otro. Vale, fantástico. Ya lo hemos puesto todo. ¿Os gusta? La pimienta la vamos a ahorrar porque no es necesaria y ya está. Pues... Batidora. Vamos a darle... Venga, perfecto. Luego tenéis que votar a ver quién lo ha hecho mejor, como Masterchef, ¿vale? Y... ¿Mandáis un mensaje al 445? Si queréis la receta, están en nuestra página web, ¿vale? En lahabitacionsaludable.com. Ahí tenéis todas estas y muchísimas más recetas. Y si os suscribís, todos los viernes mandamos una recetica nueva. Pero un momento, que con la batidora no te voy a oír. Venga, dale ahí fuerte. Hasta que quede una pasta. Venga, perfecto. Cuidado que se cae esto. ¿Me puedes sujetar esto? Sí, lo sujeto yo. Vale, perfecto. Sí, dime. ¿Cuántas? Infusiones. Un poco lo que quieras. Sí, a ver, infusiones. No tenemos que menospreciar el poder de la... Cuando hablamos, no, es que esto es súper sano, que esto es solamente hierba. A ver, muchos medicamentos son solamente hierba, ¿vale? Toda la hierba tiene un efecto farmacológico, por así decirlo, ¿vale? Un efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces, depende si me dices, tomo tila y es que me voy todos los días así, ¿no? Pero ¿me puedo tomar más? Sí, te puedes tomar más, pero tú verás lo que tienes que hacer. Entonces, infusiones que no tengan efecto o que sean hasta cierto punto inocuas, no habría ningún problema, ¿vale? Que tomara manzanilla, por ejemplo, ¿vale? Pues eso depende de cada uno. A ver, yo no soy especialista en actividad física, pero lo normal que dicen es que hay unos 10.000 pasos, ¿no? Tienen que menos de 10.000 pasos está siendo un poco baguete, ¿vale? Sí, vale. Chicos, ¿sabéis por qué me gustan tanto las legumbres? Estamos hablando de carne, de pescado, porque son fuentes de proteínas, son buenísimas. ¿Sabéis cuántas proteínas hay en la carne y el pescado? Aproximadamente unos 22, 23 gramos, vamos a decir 20 gramos, ¿vale? De proteína por cada 100 gramos de pollo, por cada 100 gramos de ternera, van rondando ahí, ¿vale? De pescado, todo eso. Las legumbres, 20 gramos por cada 100, ¿vale? Tenemos ahí una fuente de proteína que es fantástica, no lleva nada de grasa, ¿vale? Tiene casi todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Es un producto, pero buenísimo. Lleva además, es una fuente de esto de... Bueno, esto a los diabéticos les va a sonar bastante mal, ¿no? Rato de carbono complejo, mucha... ¿Hay alguien diabético que le hayan dicho que no puede comer legumbre? Pero a lo mejor sí te han dicho que no coma zanahoria cocida, ¿vale? O han hablado del índice glucémico y todas esas cosas, no me voy a meter en esas cosas, ¿vale? Pero básicamente a nuestro cuerpo le gusta que le demos las cosas y que él se las trabaje, ¿vale? A nuestro cuerpo no le gusta ser el niño mimado que le dan todo esto, a nuestro cuerpo le gusta trabajarse las cosicas, ¿vale? ¿Cómo va eso, Emiliano? ¿Ya está perfecto? Vale. ¿Alguien nos ayuda? ¿Dónde están los vasitos? Ah, aquí están perfectos. ¿Alguien nos ayuda a servir los envasitos y que los vayamos pasando y el que quiera...? Mira, por aquí vienen las voluntarias... ¿Ha quedado muy espeso? ¿Le podemos añadir un poquito...? Ah, bueno, un chorrito de aceite. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Toma. Si se ve rico en la pantalla desde aquí... Esto es para poner a zanahoria, ¿no? Esto es para echar aquí un poquito y pasarlo. No sé si va a dar para todo. ¿Vale? Pero, bueno, el que quiera probarlo. El que quiera probarlo. Que lo cojan de dos en dos y eso. Y ya está. Y pasarle la zanahoria y que puedan probarlo. O si quieren acercarse... La zanahoria que ya pago así, ahí mismo, tal cual. Sí, como queráis vosotros. Sí, a mí me parece que está bien así. O le ponéis uno en cada vaso. Le ponéis uno en el vaso y ya está. Y que se lo coma así. ¿Vale? El humus. Vale. La legumbre, como estaba diciendo, fuente de hidrato de carbono fantástica. De hidrato de carbono complejo. ¿Vale? A nuestro cuerpo le gusta que le demos las cosas y que él se las trabaje. Cuando le damos los hidratos de carbono complejo estamos hablando de cosas que tienen mucha fibra, como es la legumbre. ¿Vale? Estamos hablando de pan, arroz, pasta integral. Todo eso integral. A nuestro cuerpo la energía se va a liberar lentamente. Va a ir poquito a poco. ¿Vale? Eso es bueno para nuestro cuerpo. En la zanahoria ocurre una cosa. Cuando la comemos así cruda, la energía está así, como yo he dicho. ¿Vale? La tiene que romper y eso. Nuestro cuerpo tiene que romperlo en fragmentos más pequeñitos para poder aprovechar esa energía. Si la cocemos, hay un proceso físico-químico que lo que hace es que rompe esas moléculas. ¿Y entonces qué pasa? Toda la energía se libera rápido. Y si se libera una energía, estoy hablando principalmente del azúcar, ¿vale? Hidratos de carbono es azúcar, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, a nuestro cuerpo no le gusta eso. ¿Vale? No es que no le guste, es que dice, oye, aquí sobra energía, vamos a guardarla. Y en los diabéticos, imaginaos lo importante que es eso, que el azúcar se libere rápido. Si se libera muy rápido, pues les descompensa, ¿no? ¿Vale? Venga, vamos a hacer el otro. ¿El otro qué va a hacer Emiliano? Barbaridad, ¿eh? Estamos abusando de ti. No. ¿Vale? El otro va a ser un humus rosa, ¿vale? Va a ser igual que el otro, pero le vamos a meter una... Le vamos a meter una bola de remolacha. Joan lo sabe porque él lo probó, él lo probó el otro día. Le metemos una bola de remolacha, ¿vale? La remolacha es un producto de temporada, de la zona de Cádiz, de Sevilla, me parece que también se cultiva y eso. Y bueno, pues es un producto bastante bueno. Le metemos una bola de remolacha cocida y le va estupendo, ¿vale? Los garbanzos, el diente de ajo. Venga, te lo voy a poner aquí los dientes. El comino no le hace falta a este. A este no hace falta que le pongamos ni pimentón tampoco. A ese le podemos poner, si queréis, una pizquica de pimentón así por encima. Si queréis un poquito, ¿vale? Estupendo. Hay más vasos, hay muchos más vasos. ¿Hay más vasos? Sí, 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 tengo allí más vasos. Lo que pasa es que no he sacado porque no sabía para cuánto daba. ¿Vale? Si alguien quiere ir a por los vasos que están en la bolsa azul, que los coja estupendamente. Venga. Vale. Sí. Vale, me pregunto. Venga, repite tú la pregunta. Venga, ya se ve más fácil. Mi pregunta es, los productos enlatados, por ejemplo, la sardina, ¿tiene las mismas propiedades si yo voy y la compro en la pescadería que si yo compro una latita de sardina y la abro y la consumo así? Sí, el producto va a ser el mismo. Otra cosa, ¿y el aceitito que trae es bueno o no es bueno? Vale. Vamos a responder. Las propiedades del pescado van a ser las mismas, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Vale, que probablemente, y con toda seguridad, ese alimento va a ser mucho más rico en sal. ¿De acuerdo? Va a tener más sal. Dependiendo de, bueno, dependiendo de si lleva alguna salsa. Si lleva alguna salsa, con toda certeza va a llevar un poquito de más sal de la cuenta. Pero bueno, eso lo podéis ver vosotros, ¿vale? Diciendo que no tenéis que pasar de 5 gramos al día, ya vais viendo, si esto tiene 2 gramos y me voy a tomar eso, pues seguramente que a lo largo del día también he comido algunas cosas más, ¿vale? Entonces, va probablemente a tener más sal de la cuenta. Hay una cosa importante que los pacientes de renal también se lo saben, ¿vale? Porque lleva mucho fósforo. Los productos enlatados se pasan con el fósforo y, bueno, ya con la piel de la sardina y todo ese tipo de cosas, pero, y a lo mejor tenemos que evitar ese tipo de alimentos. Pero una persona que no tenga ninguna patología, que quiera consumir sardina o caballa o melba o lo que sea, que prefiera que por la noche para una ensalada, pues le es socorrido y le viene bien, pues perfecto. Lo tenemos que comprar en aceite vegetal, en aceite de oliva, yo normalmente digo que aunque lleve, te diga, lleva aceite vegetal, aceite de girasol, perdón, he dicho vegetal, aceite de girasol, aceite de oliva. Yo normalmente digo que me da igual el aceite que lleve, ¿vale? Que lo escurras y le pongas tú un chorrito de aceite en condiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque te diga que lleva aceite de oliva, mirad los porcentajes. Probablemente lleve un 3, un 5, un porcentaje bajísimo, 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 ¿vale? Perdóname un segundito. Por ahí va una bandeja de degustación. No, el pimiento no, el pimiento no. Lo corta así el dedito también, ¿vale? Chicos, estamos poniendo también pimiento rojo porque mucha gente que ha comido hummus, perdonad enseguida, mucha gente que ha comido hummus, seguramente lo ha comido siempre con pepino, con zanahoria y tal, probarlo con pimiento rojo, vais a alucinar, ¿vale? El pimiento rojo tiene un dulzor que es que le va perfecto al hummus, ¿vale? Cuando, si queréis mirar las recetas en nuestra página web, ¿de acuerdo? Hay muchas recetas por ahí, pero en nuestra página web tenemos un montonazo de recetas de este tipo, ¿vale? De este tipo y guisos como el de ternera que también os he dicho, ¿vale? Carlos. Con cerveza negra y mostaza. Carlos. ¿Vale? Sí, perdón. Una duda que tengo yo. En mi digestión me da muchos problemas la verdura, precisamente, la fruta. Entonces… ¿Qué tipo de problemas te dan? Me provoca muchos gases y dolor posterior porque esto me bloquea. Vale, como persona de los gases. Sí. Entonces, están diciendo por ahí que los licuados y los purés, porque yo, por ejemplo, para tomar verdura… Lo pasas, sí. Lo paso. Tomo mucho gazpacho, por ejemplo, que lleva un montón de… Entonces, ¿es verdad que los purés y los licuados de frutas y de verduras pierden y son menos saludables? A ver, no son menos saludables. A ver, al final te están metiendo las vitaminas, te están metiendo todos esos nutrientes, pero fijaos, la fibra… Es cierto que la fibra es lo que estaba diciendo antes de que a nuestro cuerpo le gusta romper el mismo las cosas, ¿vale? El pegarle… Siempre va a ser mejor, por ejemplo, cuando te tomas una naranja, ¿vale? No sé si habéis oído muchas veces lo del zumo de naranja, que es mejor tomarte una naranja, una naranja entera, que tomarte el zumo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando yo me estoy tomando una naranja, estoy con eso, me estoy tomando toda la fibra, estoy rompiendo, estoy mordiendo, estoy… La digestión empieza en la boca, ¿vale? Estoy ayudando yo a que mi cuerpo descomponga todo eso. Cuando me tomo el zumo, le he quitado la fibra, he dejado solamente los azúcares, las vitaminas, va a seguir… sigue siendo un producto saludable. El problema está en que esa entrada en nuestro cuerpo va a ser un poquito más rápida, ¿vale? En este caso ocurre lo mismo. Está ya todo triturado, está todo bien, bien cortadito en nuestro cuerpo, pues le cuesta menos trabajo, se hace, por así decirlo, más vago. En tu caso es necesario. A ver si esa es la única forma que tienes de tomarlo, tómatelo así. Sí que te diría, que probablemente te lo han dicho ya, que a lo mejor tienes que filtrarlo, si tienes problemas de que se te… tiene algún problema físico, que se te queden las semillitas y todo eso, con cosas como el tomate y eso a lo mejor… No, el problema es principalmente con los gases. Son gases, vale. Si es solamente de gases, pero también puede ser porque a lo mejor… puede ser por otros motivos, ¿vale? No es solamente eso, pero como producto está perfectamente bien que os toméis una crema de verduras cuando queráis. Pero que hay que tomar las cosas crudas y hay que tomar las cosas enteras también, sí. ¿Te he respondido? Venga, perdonadme un segundo. Mira, aquí tiene una bola de remolacha, aquí, cuidadico que esto más mancha como… pero muchísimo. Venga. Si queréis ponerle un poquito de semillitas cuando hagáis ese, ¿vale? Le podéis poner unas poquitas de semillitas. Voy, 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 voy. ¿Vale? Ese es la remolacha. Sí, al que queráis, como vosotras. Seis creativa vosotras. Entera, entera, entera. Y le he echado un chorrito de aceite también. Chicos, perdonadme, estoy enseguida con vosotros. Madre mía, qué gustazo. No esperaba yo tantísimas preguntas. Me gusta, me gusta. Venga, a ver. Carlos, te voy a hacer una pregunta. Soy un amante del pescado en conserva. ¿Cuántas veces a la semana se podría comer? ¿Y si es por el mediodía o por la noche? Pues mira, raciones de pescado, yo normalmente si hago un reparto de nutrientes, de alimentos o de platos al mediodía, por ejemplo, ¿vale? Yo digo, al mediodía, dos, tres días de legumbres, ¿vale? Y si pueden ser tres, pues mejor que mejor, ¿vale? Esas legumbres pueden ir acompañadas de pescado o de carne, ¿vale? Así que no os quedéis con eso. Digo que tres, cuatro días deberían ser de pescado, ¿vale? Y que al menos uno de esos días sea pescado azul. Y ahora voy a depelar por qué digo eso. Al menos uno de esos días. Recordad que las legumbres pueden ir combinadas, ¿de acuerdo? Con carne o pescado. Y dos, tres días que sean de carne, ¿vale? Y como máximo un día de roja. De carne roja, carne de ternera, ¿vale? Por así decirlo. ¿Vale? Después por la noche, ¿qué es lo que hago? Si he puesto carne, pongo pescado. Si he puesto pescado, pongo carne o algo así, ¿vale? O por lo menos procuro no repetir el alimento. Porque también puedo jugar con proteína de huevo. Puedo jugar con huevo, ¿vale? Puedo jugar con lácteos, ¿vale? Entonces, de pescado se dice que al menos tres, cuatro raciones de pescado azul. Porque el de lata casi todo es azul, ¿verdad? Al menos tres, cuatro raciones de pescado azul a la semana. Entonces, yo pongo una a mediodía. Que normalmente vamos a buscar el poner pescado fresco, ¿de acuerdo? Y por la noche, a poco que te haga una ensaladica o lo que sea. Que le ponga un poquito de atún, un poco de melba, de caballa, lo que sea. Pues ya le vas a poner. O las sardinas que decía ella, ¿vale? Ya estás cumpliendo con eso, ¿vale? Dos, tres días y después uno a mediodía. ¿He respondido a tu pregunta? Vale, estupendo. Tiene que comer gamba de huelva. Hay que comer gamba de huelva, señores. Anda que no es tan rica, ¿eh? Venga, venga. Vamos a meterle la batidora ya a eso. Emiliano, muchísimas gracias, tío, por ayudarme. ¿De hashima, esa de sésamo hay que echar a la de la...? A esa, a esta, sí. ¿Esta también? Ah, ¿la ha echado ahí? ¿Le ha echado esto? ¿Esta una cucharada de esto? No, a esto no. Pues ponle, ponle una. ¿Sabes lo que pasa? Que como pensaba que era de remolacha mucho más... No, sí, 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 lleva, sí, lleva, sí, lleva. Ese es sésamo. Venga, a ver. Mira, una pregunta. En la dieta para el síndrome del ovario poliquístico, donde en esa enfermedad es muy importante la dieta. Vale. La soja, las proteínas de soja, serían perjudiciales por los estrógenos que podrían... La soja es perjudicial porque tiene un comportamiento como la hormona. Entonces, cualquier producto de soja no sería recomendable. Cualquier producto de soja lo obviamos. En ese tipo de pacientes sí. Ni leche de soja, ni pernilitos de soja. Correcto, pero hay otras cosas. Ahí tienen leche de almendras, tiene leche normal. O sabíamos leche de almendras, leche de avena, cualquier otra, pero no... Las leches vegetales, antes me preguntaba acerca de la leche. Yo no tengo ningún inconveniente y, de hecho, la recomiendo cuando alguien me dice que soy intolerante a la leche o alérgico, que también hay algunos, o simplemente no quiero tomar leche. Vale, perfecto. Podemos tomar una bebida vegetal. Sí que os pido que... Miréis el etiquetado. Los productos... Las bebidas vegetales suelen tener un factor común y es que son muy amargas. ¿Vale? Si son amargas, ¿qué hacemos? Los tennólogos de los alimentos estos que hablábamos antes, que le meten sal, azúcar y grasa. Pues le echan azúcar para que eso le guste a más gente. Entonces, mirad el que lleve menos. ¿Vale? Tiene que estar un poquito amarga. Tiene que estar un poquito amarga. ¿Vale? ¿El qué? El polen. El polen. No lo he utilizado nunca para... ¿Para qué lo utilizas tú? ¿Cómo qué? Que vigoriza mucho, ¿no? Cuando lo tomas te da mucha energía. ¿Utilizará como complemento alimentario? Como complemento alimentario. No lo he utilizado nunca, si te soy sincero. Pues como el maca en este... Pues no lo he utilizado. Perdóname, pero no tengo ni idea porque no lo he utilizado jamás. Hay dos preguntas. Esta es de actualidad que han dicho que, por ejemplo, cuando se coma marisco, o sea, gamba, o cigala, que no se chupe la cabeza. La cabeza, el colesterol. Ah, es colesterol. Es que lo están diciendo y me están diciendo... A mí me están diciendo por aquí que no, que no. ¿Por qué? Porque lleva los metales pesados también. Pero es porque tiene colesterol. Pero también porque lleva... Acumulación de metales pesados también y todo eso. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo... Perdóname. Pues haces lo mismo, lo estás disolviendo, ¿no? Bueno, yo creo que habéis preguntado por el polen. Mi hermano es apicurto. Este fin de semana ha estado en la sede de Diputación, allí de Sevilla. Y él vende el polen deshidratado y el polen fresco. Y es un vitamínico natural excelente. Mi hermano se lo quitan de las manos. ¿Y para qué lo utiliza? ¿Lo utiliza en cocina o algo de eso? ¿O simplemente en cápsula o cómo...? Lo normal es tomárselo por la mañana. ¿En cápsulas, no? No, no, no. El polen son granitos que traen las abejas en las facitas. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo lo...? En granitos, los granitos. ¿Y qué hace? ¿Lo echas sobre algún alimento o algo? Por ejemplo, el fresco es muy bueno de comer. Te lo metes en la boca. Hay que conservarlo en el congelador porque no tiene conservantes ninguno. Congelador. No se encuentra normalmente. Tiene que ser que te lo venda un apicurto. Y ese, por la mañana, una cucharadita en ayunas. O sea, te lo puedes disolver en la leche o en un yogur. Hay gente que se lo toma en ensalada. No es recomendable tomarlo por la noche porque es un poquito excitante. Es un vitamínico. ¿Por qué excitante? Vale, me lo he imaginado. Pero que os lo recomiendo porque mi hermano ha pasado por un cáncer y mi hermano está estupendamente. Bueno, pues nada, le echaremos un ojo. Muchas gracias. Y bueno, me dice la compañera Quique para las menopausias especiales. Además, alguien me había pedido... ¿Cómo va eso? ¿Estamos ya casi? ¿Estamos ya casi? Espera, si me ha pagado más sobre la lactosa así mañana. Muchísimas gracias. Carlos, probadlo. No, probadlo vosotros, probadlo vosotros. ¿Está bueno? Yo lo ojo, la remolacha. Pues pruébalo que ya verás que no sabe. Chicos, ahora está saliendo el humus rosa, este que lleva remolacha. Ahora, ¿podemos ver las recetas por si alguien quiere apuntarlas? ¿Podríamos ver las recetas para que las puedan apuntar si alguien quiere hacer una foto o algo? Ya han terminado de cocinar prácticamente, están sirviendo. Y ya está, y no... Perdón. Mire, soy intolerante a la lactosa y... ¿Dónde estás? Que no te veo, perdona. Aquí, la de rojo. Ah, vale, 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 perdona. Es clave. Soy clave rojo y de Jaén. Lo de la intolerancia a la lactosa. Sí. Ahora estoy leyendo todas las etiquetas y veo que toda la alimentación tiene... Hasta en el jamón de yo, hasta en un montón de sitios. ¿Y te crees que eso es el salchicho? Y en medicamentos. En medicamentos. Y en medicación también. Tienes que tener cuidado. Eso hay... ¿Pero por qué nos engañan tanto? ¿Por qué engañan? Sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que es un... Es un... Es un... Nadie sabe, hasta que no se... Tiene la... Tiene... Tiene esta patología de que eres intolerante a la lactosa. Claro, y es cuando te das cuenta. Pero es un recipiente más... Hasta las patatillas tienen lactosa, por dios. Pero porque es un recipiente que se utiliza en industria. Pero no porque tenga ninguna propiedad que quieran darle. Es por características fisicoquímicas. Que no sé cuáles son, sinceramente. Una casi última. Sí, chicos, que me están diciendo por aquí que os tenéis que ir a comer y esas cosas. Yo quería preguntar... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Yo quería preguntar ahora que se acerca a estas fiestas que casi todos tenemos un jamón en casa. ¿Qué jamón nos recomienda? ¿El de cerdo ibérico o el blanco según la grasa que cada uno tiene? Jamón el que te guste. A ver, el jamón... El jamón con cuidadico porque es muy salado. No hay que abusar de él, ¿vale? Bueno, es menos salado. Pero mejor el ibérico ya independientemente de la calidad, sino por la grasa que contiene cada uno. La grasa va a ser la misma porque viene del mismo animal, ¿vale? Así que... El que tenga menos grasa... Sé que esto es como todo. Como te decía antes del alcohol. Te tengo que decir que sanitariamente no te puedo recomendar. El alcohol. Pero si te lo vas a tomar, pues ¿quién no se toma una copica de vino de vez en cuando, ¿vale? El jamón, pues, de vez en cuando todo tiene cabida. Pero todos los días, pues, a lo mejor no. No, hombre. ¿Vale? Y el tocinillo. El tocinillo, pues... Pues eso, que no abuses de él. Vale, pues... No sé si alguien quiere preguntar algo más. Que ya terminamos porque ya están pasando este humus maravilloso. ¿Qué os están pasando para que piquemos antes de irnos a comer? Pues, chicos, esa es la receta del humus rosa, ¿vale? Si queréis verla. Si no, como os digo, está en nuestra... En nuestra página web está todo, ¿vale? El taín es una pasta de sésamo. Es una pasta de sésamo que... Lo puedes hacer en casa también, pero es más fácil comprarlo. Y te dura... El bote vale cuatro euros o por ahí, pero dura un montonazo de tiempo. ¿Vale? Esta es la del humus normal. No sé si se ve bien. Si no, se lo pedí ahora que os lo pasen, ¿vale? El taín es una pasta de sésamo. Es sésamo tostado y machacado, triturado. ¿Vale? Y, chicos... Preguntas hemos hecho miles. Este soy yo. Una pregunta. Ahí es donde estamos, aquí en Granada. Estamos también en Sevilla. No sé si alguno venís de Sevilla. Una pregunta, por favor. Vale, en Sevilla tenemos dos centros y allí estamos. ¿Dónde? ¿Quién me pregunta? Una pregunta, por favor. ¿Dónde está? Que no lo veo. Hay una señora por ahí. Ah, por aquí. Por aquí. Ah, vale, vale. ¿La sacarina es buena o no? A ver. Depende de lo que estés buscando. Si estás buscando no meter calorías, sí, la sacarina es buena. Si estás buscando... Yo, mi recomendación siempre es que los edulcorantes, todos los aditivos de sabor, que sean los menos posibles. ¿Por qué? Porque al final, a que os suena el que os diga la gente, es que la verdura ya no sabe como antes. ¿Qué quieren mirar? Estamos acostumbrando nuestros paladares a cada vez echar más sal, tomar cosas más saladas, cada vez tomar cosas más dulces. Es normal que ya no nos sepan las cosas como antes, porque estamos en nuestro paladar educado. O es tan dulce o no me gusta. Con la sacarina ocurre esto. Como producto, tiene algunas desventajas. Es que el dulce, tu umbral del dulce, tu gusto por las cosas dulces, cada vez va a estar más alto. Y también, sí, es inocuo, no te hace daño, pero está demostrado que tu flora intestinal, ¿vale? La desajusta un poquillo, ¿vale? No es que sea malo, pero tampoco es bueno. Yo sé que queremos seguir con las preguntas, pero es que hay que comer. O sea, hemos estado hablando de comida. Os lo agradezco muchísimo. Luego, si queréis o algo, ahí también está su teléfono, su mail. O sea, siempre se pueden consultar. Luego, se lo puede decir también. Os recuerdo, bueno, un aplauso para Carlos, por favor, Carlos García Torres. Ah, mira, prueba, casualidad. A sus dos pinches que lo han hecho genial.